¡Hola, Bororo! Siempre en tu corazón Y di las palabras así Supa tu pa Supa tu pa Supa tu pa Supa tu pa tu pa Supa tu pa Supa tu pa tu pa Vuelta, sale todo y saldrá muy bien Ven más despacio Paso a pasito Ven más despacio Paso a pasito Paso a pasito Paso a pasito Sí Oh sí Lo haremos un poquito más despacio Vamos, saltando alto Llegando al espacio Porque bailo y bailo sin parar Juntos con Bororo A jugar Cuando cansadito Tú estés Toma un descansito a la vez No te rindas Tómame la mano Y di las palabras así Supa tu pa 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 Puedes hacerlo todo y saldrá muy bien Ven más despacio Paso a pasito Ven más despacio Paso a pasito Paso a pasito Paso a pasito Sí Poco a poquito poco a poquito Poco a poquito Poco a poquito Vamos, seguros Poco a poquito Sí Supa tu pa Super tu pa Supa tu pa Ye, 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 el camino retorcido es, ye, 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 dolor de cabeza este es, pero fijamos que es montaña rusa y muy divertido será, ye, 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 aunque el camino agitado es, ye, 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 llénate de gozo a su vez, llévalo siempre en tu corazón. Y di las palabras así Supa tu pa 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 Puede hacerlo todo y saldrá muy bien Ven más despacio, paso a pasito Ven más despacio, paso a pasito Paso a pasito, paso a pasito Si Ye, 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 ye Oh si, lo haremos un poquito más, despacio más Vamos, saltando alto, llegando al espacio Porque bailo y bailo sin parar Juntos con porolo a jugar ¡A jugar! Ye, 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 ye Cuando censadito tú estés Ye, 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 ye Toma un descansito a la vez No te rindas, tómame la mano y di las palabras así Puedes hacerlo todo y saldrá muy bien Ven más despacio, paso a pasito Ven más despacio, paso a pasito, paso a pasito, paso a pasito, sí Poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito Vamos seguros, poco a poquito, sí Supa dupa, supa dupa dupa El camino retorcido es, dolor de cabeza este es Pero fijamos que es montaña rusa y muy divertido será Aunque el camino agitado es, llénate de gozo a su vez Llévalo siempre en tu corazón y di las palabras así Supa dupa, supa dupa dupa, supa dupa Supa dupa dupa, supa dupa, supa dupa dupa Puedes hacerlo todo y saldrá muy bien Ven más despacio, paso a pasito Ven más despacio, paso a pasito Paso a pasito, paso a pasito, sí Oh sí, lo haremos un poquito más, despacio más Vamos, saltando alto, llegando al espacio Porque bailo y bailo sin parar Juntos con Pororo a jugar Cuando cansadito, cuando cansadito tú estés Toma un descansito a la vez No te rindas, tómame la mano y di las palabras así Supa dupa, supa dupa, supa dupa, supa dupa Puedes hacerlo todo y saldrá muy bien Ven más despacio, paso a pasito Ven más despacio, paso a pasito Paso a pasito, paso a pasito, sí Poco a poquito, poco a poquito Poco a poquito, poco a poquito Vamos seguros, poco a poquito, sí Supa dupa, supa dupa, supa dupa El camino retorcido es Dolor de cabeza este es Pero fijamos que es montaña rusa Y muy divertido será Aunque el camino agitado es Llénate de gozo a su vez Llévalo siempre en tu corazón Y di las palabras así Supa dupa, supa dupa, supa dupa Supa dupa, supa dupa, supa dupa Supa dupa, supa dupa, supa dupa Puedes hacerlo todo y saldrá muy bien Ven más despacio, paso a pasito Ven más despacio, paso a pasito Paso a pasito, paso a pasito, sí Oh sí, lo haremos un poquito más Después son más, vamos saltando alto Llegando al espacio porque bailo y bailo sin parar Juntos con Pororo a jugar Yé, 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 cuando cansadito tú estés Yé, 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 toma un descansito a la vez No te rindas, tómame la mano Y di las palabras así Supa dupa, supa dupa, supa dupa, supa dupa Supa dupa, supa dupa, supa dupa, supa dupa Puedes hacerlo todo y saldrá muy bien Ven más despacio, paso a pasito Ven más despacio, paso a pasito Paso a pasito, paso a pasito, sí Poco a poquito, poco a poquito Poco a poquito, poco a poquito Vamos seguros, poco a poquito, sí Supa dupa, supa dupa, supa dupa No te rindas, no te rindas, no te rindas No te rindas, no te rindas, no te rindas